En el terminal de Talca, la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros, realizó una campaña preventiva, ocasión que se hicieron entregas de chalecos reflectantes a conductores de bicicleta para evitar accidentes de tránsito. Bueno, efectivamente, si uno no ocupa el chaleco reflectante o no ocupa el casco, se expone una infracción al tránsito que es cursada por carabineros y que va dirigida hacia el juzgado de policía local. Es importante recordar que cada persona que usa bicicleta debe tomar las medidas de seguridad correspondientes, como casco, luz delantera, luz trasera, espejos retrovisores, reflectantes de las ruedas y timbre. Todo esto con el fin de entregar un traslado seguro a quienes optan por la bicicleta. Buena, ¿no? Perfecta porque, bueno, sirve para nosotros, porque yo también soy chofer y manejo vehículos y la verdad es que esto es importante. En la ocasión también se inspeccionó a los buses interurbanos observando la documentación y que tenga las condiciones mecánicas en buen estado. Asimismo, si un pasajero encuentra irregularidades en algún transporte público, debe acudir a carabineros a dar la denuncia. Además, cada tenencia de Curicó, Linares y Talca realizará controles para detectar buses piratas. También se va a hacer un chequeo a los buses en el sentido de ver la documentación, ver que se encuentran condiciones mecánicas, por ejemplo, los neumáticos, los paradrisas, que el conductor tenga su cartilla de desplazamiento y todo enfocado a lo que va a este fin de semana largo. Debemos entender que el año pasado hubieron 90 accidentes de tránsito, 90 accidentes dentro de la región, en donde hubieron dos muertos, dos muertos en la provincia de Linares. Entonces, es una cifra que deseamos que este año no se repita. Es así que Carabineros aconseja que al momento de viajar tomen las medidas adecuadas, no excediendo la velocidad, usando cinturón de seguridad y no utilizar buses ilegales para pasar un buen fin de semana santo tranquilo.